Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, la noticia el día de hoy es, acaba de ganar la elección el presidente Donald Trump. El expresidente de los Estados Unidos vuelve a ser presidente de los Estados Unidos. Esta posiblemente haya sido una de las elecciones más polarizadas de las 47 elecciones presidenciales que se desarrollan en la gran nación del norte. Al cierre de esta edición, el presidente Trump conseguía más de 276 votos en el colegio electoral, lo que le permitía ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Igualmente Trump y el partido republicano alcanzaban una mayoría sólida en el Senado, en tanto que en la Cámara de Representantes estaban las cosas por verse hasta el cómputo final. Pero lo cierto es que estas elecciones, de una u otra manera, tenían un sentido de tragedia, porque desde el lado republicano se solía señalar que si no había un cambio de timón en los Estados Unidos, probablemente Estados Unidos iba a profundizar esta crisis de identidad, esta crisis social, esta crisis institucional, esta crisis que lo lleva a cuestionar su papel de imperio y de república, como siempre, digamos, aceptó, desde que Estados Unidos emergió como una potencia mundial. Bueno, las razones del triunfo de Trump son varias. Hay desde las económicas hasta las culturales y las ideológicas. Uno podría decir que el triunfo de Trump es el triunfo de la voluntad de los estadounidenses de volver a relanzar el capitalismo de los Estados Unidos, de volver a convertir a los Estados Unidos en la gran potencia económica que, digamos, que tenía como secuela, como resultado, convertirse en una gran potencia militar. Otros señalarán de que el triunfo de Trump es el triunfo sobre el walkies, sobre el progresismo que ha hartado a la mayoría de los estadounidenses. Bueno, cualquiera sean las aproximaciones, es un momento de reflexión. Finalmente, lo que hay que concluir es que el triunfo de Trump va a cambiar el panorama mundial, va a cambiar la situación de la guerra en Ucrania, la situación del Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Irán, y todos los focos de tensión mundiales, porque también viene una nueva política exterior. Para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Pedro Corzo, periodista cubano de larga trayectoria en los Estados Unidos, en Miami, en Florida. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación y le decimos buenas tardes, Pedro, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor, y gracias por esta oportunidad de un día tan especial, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, porque cualquier cosa que acontezca en Estados Unidos, de carácter político o económico, tiene repercusión global. Ahora, el triunfo de Trump ya está consolidado, ya nada puede cambiar, las cifras lo indican. Prácticamente ha ganado en todos estos siete estados swing, en estos estados que iban a cambiar su voto, que podían cambiar su voto o podían irse por el lado demócrata o el lado republicano. Y al parecer eso ha sido el elemento definitorio. Pero si te preguntara, ¿cuál es la explicación o las explicaciones de este triunfo de Trump? ¿Qué nos diría Pedro? En primer lugar, me decía un amigo hace unos días que el único candidato en estas elecciones era Trump. ¿Por qué? Porque hasta sus opositores no hacían campañas proponiendo, haciendo propuestas de carácter político e ideológico, sino simplemente atacaban a Trump y las propuestas que él hacía. O sea, era una adversidad contra el presidente Donald Trump. Esta campaña fue muy compleja. Desde la perspectiva de muchos de nosotros, fue unas elecciones donde las ideologías se debatieron a fondo. Donde propuestas de establecer en Estados Unidos un nuevo país, diríamos así, estaban más que presentes por parte de los demócratas. Es una situación novedosa para Estados Unidos que se inició, en mi opinión, desde el momento en que Barack Obama fue electo presidente en el año 2008. A partir de esa fecha, las ideologías, las pugnas ideológicas que nosotros venimos conociendo en América Latina hace tantos años, hicieron actos de presencia en Estados Unidos de una manera demoledora. Y yo creo que van a ser actos de presencia en cualquier comicio que se avecine en el futuro. Cuando hablas de confrontación ideológica, te refieres a que estas corrientes guoquistas, progresistas, pretendieron lanzar una ofensiva sin cuartel sobre el pueblo estadounidense. Este es un país particularmente conservador. ¿Por qué? Porque los dos partidos fundamentales de este país, demócratas y republicanos, eran sustancialmente conservadores. Lo que ha sucedido es que en los últimos años hemos apreciado una derivación de ciertos sectores del Partido Demócrata, no de todo el Partido Demócrata, sino de algunos sectores del mismo, hacia la extrema izquierda. Han sido desgraciadamente muy influenciados por factores como el senador Benny Sanders, que hoy tiene un amplio control sobre los representantes a la Cámara y al Senado demócratas. Este personaje es un hombre totalmente identificado con la izquierda, totalmente vinculado al socialismo, que a su vez es una especie de, si no de eco, de corriente paralela a lo que el señor Soros ha estado impulsando por décadas, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina. Ahora, está clarísimo quiénes son los actores de esta izquierdización del Partido Demócrata, pero cuando hablas de una elección en la que hubo los mayores niveles de confrontación ideológica, cultural que se conoce, ¿sobre qué temas estás hablando, Pedro? Los operadores políticos demócratas asumieron el aborto como un programa central, como una forma de disrupción, como algo para romper trincheras, como para, a partir de ahí, tratar de empezar a promover nuevas cosas. Tú sabes bien que las costumbres van cambiando con los años, que el ser humano va evolucionando y va ajustando su mentalidad al cambio, pero no lo hace de una forma abrupta, sino lo que lo hace como conservador, que somos esencialmente la mayor parte de los seres humanos, lo hacemos de una manera gradual. Esta propuesta del aborto como la propuesta de la marihuana. La libertad del consumo de la marihuana. El consumo de la marihuana. Esas propuestas son propuestas subliminales, aparentemente de poca connotación, pero que a su vez van rompiendo barreras cuando son asumidas como válidas. Claro, esa es la estrategia mundial del progresismo, del neomarxismo, del neocomunismo, ¿no es cierto? Es la estrategia de promover la libertad absoluta para erosionar todas las instituciones que sustentan una sociedad. En este caso, la idea del aborto, lo que pretende es erosionar el concepto de familia, luego vienen las discusiones sobre el género en general, este boquismo que se ha extendido en las universidades, y luego vienen los conceptos de propiedad, de contratos, de capitalismo y así sucesivamente. Pero tú me dices que esto estuvo presente en toda la campaña electoral, particularmente en los mensajes de Kamala Harris. ¿Eso significa que la gente, en su gran mayoría, ha votado contra esto? Sí y no. Estados Unidos, me atrevería a decir, sin ser un experto, que es una gran nación compuesta por 50 pequeñas naciones. El país este es un milagro de unificación. Es una federación realmente interesante, porque cada país, cada estado, tiene propias condiciones y propias particularidades. Por ejemplo, aquí en la Florida, tanto la enmienda que generalizaba el aborto en alguna medida, como la enmienda que legalizaba el uso de la marihuana, fueron totalmente rechazadas. Sin embargo, en otros estados del país no fueron rechazadas, fueron aprobadas. ¿Y la propuesta de Trump en este tema ha sido que cada estado defina su posición al respecto? Como la mayor parte de nosotros consideramos que debe ser. Primero, eso es una decisión de la familia, pero a su vez son los estados, en caso de regulación, los que deben asumir como tales esa gestión. Eso se puede transferir al gobierno federal. El gobierno federal está muy distante. Está lejos. Tiene que ser... Los demócratas querían una decisión federal. Federal. Ahora, aparte de estos temas, me imagino que antes de entrar al tema más sensible para los latinoamericanos, el contexto geopolítico mundial y América Latina, aparte de estos temas, me imagino que ha estado presente el tema de la economía, el tema del crecimiento. Los demócratas, como siempre, como toda posición de izquierda, planteaban elevar impuestos, en tanto que Trump, con este mensaje, Make America Great Again, lo que proponía es devolver las energías, los objetivos de los estadounidenses, a relanzar el capitalismo americano. ¿Cuál es tu impresión del debate económico? La economía afectó mucho a la candidatura de Cámaras Harris. La economía del país está realmente quebrantada. El desempleo, lo hay, pero lo más que ninguna otra cosa, la inflación. La inflación nos ha afectado a todos en una gran medida. No hay rincón del país, no hay producto que uno pueda consumir donde la inflación no nos haya afectado. La economía ha sido un factor importante y durante el mandato de Trump, durante sus cuatro años, que es la experiencia que tenemos, la economía fue en progreso, mejoró grandemente, vino a ser afectada cuando se inició la pandemia, a finales del año 2019. Pero la economía mejoró y la gente recuerda eso. Esto contrasta la economía actual con la economía del gobierno de Trump y es evidente que hay una gran diferencia. Aparte de eso, Trump está proponiendo reactivar la economía a fondo, impulsando más inversiones, tratando de disminuir más impuestos y todas esas cosas, tú sabes bien, que nos gustan a los electores, nos gustan a los ciudadanos, porque nos beneficia. En nuestro bolsillo. El tema de los impuestos ha sido, digamos, parte del debate. Los demócratas siempre suelen proponer aumento de impuestos. Sí, suelen proponerlo tanto que, por ejemplo, aquí en la ciudad, en el condado de Miami-Dade, donde hay una gobernadora, una alcaldesa demócrata, los impuestos a la vivienda han subido escandalosamente. Ellos buscan subir los impuestos. Trump los rebajó durante su mandato. La promesa que hay es rebajarlo todavía más y es más de eximir a un sector de la sociedad de pagar impuestos, particularmente a los jubilados. Claro, Trump es menos impuestos, menos gasto estatal y más capitalismo. Eso es lo que en el mundo, en el progresismo mundial o en los medios de comunicación mundial se esconde porque Trump plantea elevar aranceles, pero digamos, Trump lo que plantea es elevar aranceles con las naciones con las cuales no tiene libre comercio, pero con los países que tienen libre comercio, es decir, acuerdos bilaterales, digamos, es otra la relación. Lo que Trump está planteando es acabar con este globalismo, que ha llevado a relaciones desiguales entre China y Estados Unidos, sobre todo porque China durante décadas no respetó los derechos de propiedad y de patente y la OMC lo permite. Pero sigue sin respetar, dicho sea de paso, aún no lo respetas. Si respetas, respetas algunos muy puntuales, pero la inmensa mayoría de los derechos de patentes no son respetados por la República Popular China. Trump está planteando fortalecer aún más la economía de Estados Unidos, ser más autosuficientes económicamente, que las empresas, que las industrias estadounidenses sigan trabajando en Estados Unidos. Esa es una de sus propuestas, fortalecer la economía nacional incrementando la nacional. Y eso significa bajar impuestos. Por supuesto. Eso significa seguir bajando impuestos, es decir, seguir recuperando la gran tradición estadounidense de devolver recursos a la sociedad, al capitalismo, en fin. Ahora, me gustaría preguntarte el tema de la política, la geopolítica internacional. la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, Israel, también estuvo presente en la campaña electoral y de alguna manera debe haber definido el papel, el resultado electoral. En Europa, algunos sectores y en América Latina sentimos de que la tercera guerra mundial se aleja con la elección de Trump. ¿Eso es correcto? No te sé decir. Yo creo que la tercera guerra mundial es una amenaza cierta. No solo esté Trump o no en el gobierno. Es una amenaza cierta porque hay un elemento, hay un factor desde mi perspectiva, hay un factor importantísimo que yo creo que tiene un interés en generar una hecatombe mundial que es Vladimir Putin. Vladimir Putin yo creo que no tiene fronteras. Yo le he dicho a mis amigos que Putin es más peligroso en el poder que cualquier antiguo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en cualquier momento de la historia, incluidos los tiempos más álgidos de la Guerra Fría cuando la crisis de los misiles de Cuba. Putin es un hombre particularmente peligroso. Ahora, ¿tú no crees que, por ejemplo, si hay una distensión en Ucrania, en Rusia y Ucrania? Porque, digamos, a veces dale ponerse del otro lado también, ¿no? Estados Unidos jamás permitiría misiles nucleares apuntando desde Cuba, como no lo permitió. Igual Rusia, que es otro imperio antiguo, tampoco permitiría misiles nucleares, es decir, una Ucrania como parte de la OTAN apuntando cerca de Moscú. Entonces, si, digamos, Trump tiene otra lógica, tiene la lógica de distender la situación, buscar acuerdos y que la situación se postergue y busque caminos de entendimiento, en fin, ¿eso no crees que cambiaría el panorama? Mira, todo depende de lo que estén los ucranianos a ceder. Esta no es una situación ideal. Ponte tú de que haya un conflicto serio entre Ecuador y Perú, históricamente han tenido ustedes problemas fronterizos, ¿me equivoco? Sí, claro. Una parte de Perú sea ocupada por Ecuador y que la gran potencia del norte para evitar un conflicto que pueda ser regional presione a Perú a que sea de una parte de su territorio al Ecuador. Yo no sé cómo tú lo asumirías como peruano, pero yo como cubano no permitiría nunca que una parte del territorio de mi nación, Cuba, fuera ocupada por una isla paralela a la nuestra o por cualquier otro país. Me parece que es una situación muy compleja que realmente hay que analizarla desde el ángulo internacional pero también del ángulo nacional de las personas que realmente están envueltas en el diferente. Ahora, tú no ves que el gobierno de Trump, por ejemplo, yo me acuerdo la distensión que él tuvo con Corea del Norte, con el presidente Kim, ¿no? Me acuerdo que, yo recuerdo que el conflicto en el Medio Oriente se distendió porque apretó a los iraníes con medidas económicas, de embargos lo que no ha hecho la administración democrática. Entonces, ¿tú no ves que Trump en el poder cambia la geopolítica mundial? Sí la cambia, sí la cambia. Ahora, ¿hasta qué punto el hecho de que la cambie puede quitarme a mí la aprehensión de que se pueda producir un conflicto de carácter nuclear? Ya eso es otro asunto. Yo creo que sí la cambia. su línea de conducta con Irán, con Corea del Norte, fueron muy productivas porque realmente lo que él declaró en la madrugada de hoy, durante su gobierno no hubo guerras. Efectivamente. Y uno siente que la industria militar parece estar detrás de los demócratas. Bueno. A pesar del discurso de izquierda. Las paradojas son, y tú tienes que haberlo visto como intelectual en más de una ocasión, que la mayor parte de los que más tienen que perder en una sociedad, los más débiles ante la opresión, porque son los que más privilegios tienen que perder, son los que más concesiones hacen a esos grupos extremistas. La mayor parte de los ricos en esta campaña, de los ricos estadounidenses, respaldaron al Partido Demócrata. Impresionante. Sí, efectivamente. Habrá contradicciones que para mí siguen siendo, a pesar de mis largos años, incomprensibles. Sí, pues. Tengo un ejemplo y perdón a la digresión. El Partido Comunista de Cuba en el año 1925 fue fundado en la sociedad más aristocrática de la isla. Fue la clase dirigente cubana, los sectores más acomodados de la sociedad cubana, lo que le dieron espacios al Partido Comunista, a su enemigo de clase. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Liceum. El Liceum. El Liceum. Nosotros en Venezuela, en Caracas, fuimos a un lugar también exclusivo aristocrático en una ocasión para presentar un documental sobre Cuba y la directora de ese lugar, una dama de abolengo, una mantuana como se dice en Caracas, nos dijo que allí nunca se presentaría nada que atentara contra Fidel Castro y la revolución cubana. Ahora están gozando los resultados. Bueno, y finalmente me gustaría preguntarte, Kamala Harris ha perdido, esto es derrota, porque mirando el futuro de los Estados Unidos, yo particularmente veo con optimismo el triunfo de Trump, creo que el capitalismo estadounidense se va a relanzar, creo que la posibilidad de conflictos, escalamientos de regionales a conflictos globales se van a aminorar, pero la pregunta que queda es el partido demócrata que ha sido tomado en su ala izquierda por las posiciones progresistas, neocomunistas, toda esta ofensiva progresista que tú has señalado al inicio, ¿cómo queda el partido demócrata? tendrá que reformularse, tendrá que volver a sus orígenes, porque bueno, Trump puede tener una buena gestión y detrás viene el gobernador Ronald de Santis, que es un extraordinario candidato, probablemente mejor candidato que el propio Trump. Comparto ese tema. Yo creo que hubiera sido mejor candidato que Trump. Claro, sí, eso es incuestional, lo que pasa es que Trump es un candidato para una época, ¿no es cierto? Es un hombre de tiempos difíciles. Exactamente. Como se decía en el siglo XVI, una época que yo adoro, es un paladín para una propuesta. Es un hombre que simboliza un proyecto, que en esta ocasión simboliza un proyecto en la opinión de todos nosotros para bien, que por suerte no lo simboliza para mal, porque son personalidades muy fuertes, con un arraigo muy grande en la gente que logra convocar. Nosotros padecimos esas situaciones con caudillos de ese mismo corte, lo hemos tenido en América Latina que han sido nefastos. Ahora, te pregunto por el futuro del Partido Demócrata, porque hay que recordar que este guoquismo no es solamente el aborto, no es solamente la ideología de género, un anticapitalismo con ecologismo radical, sino es el cuestionamiento a la fundación de Estados Unidos. Bajo este concepto multiculturalista, del hombre blanco, de la sociedad patriarcal, del coloniaje, se cuestiona a los padres fundadores de Estados Unidos y al propio Estados Unidos por haber nacido tolerando el esclavismo. ¿Cómo queda esta a la izquierda del Partido Demócrata? Yo creo que queda bien quebrantada, pero no extinguida. Queda quebrantada porque ha sido un fracaso muy rotundo. Cuando ellos sustituyeron al presidente Biden con la señora Harris, ellos creían que habían ganado el huevo de oro, la medalla necesaria para conquistar la victoria y realmente trabajaron en eso. El partido, al menos, nos dio la imagen de que se había unido detrás de la señora Harris y se unió el partido pero no logró convencer al pueblo, no logró convencer a los electores de que era una propuesta válida y provechosa para la nación y por eso perdieron. Yo creo que la extrema izquierda del partido ha quedado quebrantada, ha quedado en una situación bien difícil bien compleja pero no está extinguida. Hay que darle el golpe de gracia. Yo creo que se lo daría un gobierno de Donald Trump tolerante, comprensivo, pero firme. Dialogante con los sectores constructivos de la demócrata que van a ver una oposición destructiva también. Una oposición fuertemente destructiva como la que se vivió durante el primer mandato de Donald Trump que realmente no deja gobernar la cantidad de productos judiciales en el Congreso como lo vimos hizo una campaña muy interesante porque dos atentados físicos pero a la vez también una serie de procesos judiciales que tenía que limitarlo y afectarlo emocionalmente y eso nos apreció. Se vio que el hombre remontó todas esas dificultades con mucha hidalguía y con mucho coraje. De acuerdo Pedro bueno buenas noticias para para Estados Unidos para el mundo para América Latina también porque en América Latina se está diciendo que Donald Trump va a subir los aranceles se acabó el libre comercio se acabó el libre comercio para los países que no tienen libre comercio que no han firmado TLCs con Estados Unidos ¿no? Como Cuba como Venezuela como Bolivia pero países como Perú Chile que tienen TLCs con Estados Unidos santo Dios vamos a ser islas de privilegio frente al despede del capitalismo americano probablemente la vuelta del relanzamiento del capitalismo de Estados Unidos signifique que Estados Unidos invierte en materias primas dispute obras de infraestructura y China no siga corriendo solo en esta región te agradezco infinitamente Pedro muchísimas gracias a ti Víctor por esta oportunidad de compartir estas opiniones contigo y tus televidentes de acuerdo bien amigos esta ha sido una nueva edición de diálogos del Montonero regresamos en la siguiente edición gracias a ti Víctor